Barrio Alberti De serenata y flores de farra carnavalera De la piba quinceañera con su clavel de ilusión Giva la plaza Colón para pasear su pollera Barrio Alberti, vos que soy Que siento cuando te canto Parece que tengo un llanto adentro del corazón Que se agranda en la emoción de la vieja serenata Con tu lunita de plata alumbras la juventud Y mi madre, en la quietud del cielo Harán la plegaria cuando sienta mi guitarra Allá en la calle, chubú Canto de una serenata A orillas del río Se escucha mi voz Rumores y gracias Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Rumores y gracias Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Picha Que me dio en Alberti Mi primera cita La plaza Colón Con aquella luna que vino del baile Su escalón de seda Dejo en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tu balcón Con aquella luna que vino del baile Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Sueña Con tus quince abriles Muñequita rubia Tu pollera azul Como una glicina Ibas por el clínica Perfumando el aire Con tu juventud Como una glicina Ibas por el clínica Perfumando el aire Con tu juventud Cuando miro la barranca La Quinta Santana Mi calle Chubú Siento mi guitarra Una serenata De acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Siento mi guitarra Una serenata Mi acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Lunita de alber Y esconde tu cara Con tu guardapol De espino botón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apague La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apague La luz de un balcón